Hoy se celebra el Día Mundial de la Salud, un día que este año cobra especial relevancia. En situaciones de pandemia como las que vivimos, de una crisis tan enorme como la que tenemos, pues todo el mundo se acuerda de lo importante que es la salud y esto va a ser que un día como el de hoy, que habitualmente pasa desapercibido, insisto, adquiera una importancia especial. Durante estos últimos meses, los sanitarios han estado desarrollando una labor espléndida dejándose la piel, luchando contra la pandemia del coronavirus. Una lucha sin igualdad de condiciones, ya que estos profesionales se están enfrentando sin los equipos de protección adecuados. Según el presidente del Sindicato de Médicos de Andalucía, la sanidad lleva sufriendo una carencia desde hace años y cuando ocurren este tipo de situaciones se ve agravada. Necesita ser tenida en cuenta y ser mejor considerada y mejor financiada. La financiación de la sanidad en España está muy por debajo de lo que ocurre en otros países europeos y el número de euros que se destina por habitante en Andalucía a sanidad es el más bajo o el penúltimo de España. Durante esta pandemia cree que habrá un cambio de mentalidad en la sociedad respecto a la sanidad, aunque no espera lo mismo de los políticos. La población en general sí que cambiará un poco la idea que tenía sobre nosotros. Ahora, que esto lleve a los políticos a tomar medidas que antes no tomaban, pues no tengo mucha esperanza en eso. Hoy más que nunca nuestros héroes se merecen un fuerte aplauso en estas circunstancias tan duras que estamos viviendo.